¿Cuál es la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad? ¿Me voy a morir? En 2017, Patricia se detectó una bolita del lado izquierdo, que sintió dura como una canica. Situación que la llevó a programar una cita para su mastografía en la Unidad Especializada de Cáncer de Mama, donde la detuvieron y le realizaron una biopsia con un diagnóstico positivo a cáncer el 24 de octubre de 2017. Tumor que fue ocasionado por un exceso de estrógenos, pero que al ser detectado en etapa 1, permitió una cirugía a tiempo en noviembre de ese mismo año. La UNEM de DICAM cumplirá este 2021 10 años de estar operando, con el objetivo de detectar casos de cáncer de mama a tiempo. Sin embargo, con la pandemia por COVID-19, el número de pacientes que se acercan a realizar el estudio disminuyó considerablemente, señala Jaime Sosa Echavarría, director de la Unidad Especializada de Cáncer de Mama de la Secretaría de Salud en Querétaro. La unidad cuenta con tres salas de mastografía, equipo digital de última generación, y atiende de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3.30 de la tarde, aunque hay médico radiólogo por la tarde realizando lecturas, al igual que los fines de semana. Recibe a pacientes entre los 40 y 69 años, aunque si vienen referenciadas de su centro de salud por alguna anomalía o posible tumor, se reciben menores de 40. Doria Elia Ángeles Álvarez lleva 12 años realizando estos estudios. Es encargada del área técnico radiólogo. Reconoce la evolución del equipo y asegura que el estudio es rápido. La paciente debe acudir sin crema, desodorante, sin aretes y previo a la mastografía. Se le realiza un cuestionario para conocer sus antecedentes. Lo que más agobia a la paciente es conocer el resultado del estudio. El equipo nos marca un límite de compresión. El estudio es muy molesto, son cuatro imágenes, dos de cada mama en dos posiciones diferentes. Si nosotros vemos al término del estudio que hay una lesión sospechosa, acudimos con el médico radiólogo para que nos dé criterio y pase la paciente al estudio complementario. Puede ser un ultrasonido o puede ser una tomosíntesis. La tomosíntesis es un estudio especial complementario a la mastografía. Este estudio de tomosíntesis nos da más imágenes. Es un corte ya tridimensional, un estudio tridimensional que nos da arriba de 100 imágenes por momento. La mastografía solo nos da cuatro imágenes en 2D, multiplanares y la tomosíntesis ya es un estudio en 3D. Después de la cirugía, Patricia se enfrentó a 35 radiaciones y comenzó a tomar un tratamiento con hormonas para evitar que el cáncer vuelva. Una pastilla a diario con efectos secundarios que son llevaderos. Ella no tenía antecedentes de familiares con cáncer de mama. Actualmente es una de las 82 pacientes que tienen seguimiento y atención psicológica en la unidad. Uno se va dando cuenta que no siempre es así y que depende mucho de la etapa en que se detecte, de que entre más temprano muchísimo mejor y que el cáncer no es sinónimo de muerte, que se puede uno salvar. Hay 82 pacientes en seguimiento, 82 pacientes de las que todavía están en seguimiento con nosotros. Para el 2020 fueron 90, en 2019 127, 2018 fueron 129, 2017 179, 2016 242 pacientes. En 2018 la unidad realizó 21.000 mastografías, 22.000 en 2019, 5.800 en 2020 y al mes de octubre de este año ya van 6.000. De estas, 75 casos han resultado positivos. El principal factor de riesgo es tener antecedentes familiares, seguido de obesidad, el que la mujer no haya tenido hijos, no haya lactado, una menopausia temprana, ser fumadora o utilizar estrógenos después de la menopausia. Patricia nunca dejó de trabajar, no podía hacerlo, pues su hijo dependía de ella para salir adelante y terminar la universidad. Hoy, a sus 55 años, reconoce que antes del cáncer vivía a prisa y que ahora valora mucho más el estar viva. El no tener limitaciones incluso para mover mi brazo, porque al momento que te operan, te quitan todos los ganglios. Entonces, tienes que cuidar mucho tu bracito al principio, ¿sí? Tomas terapia, tomas fisioterapia, son muchas cosas, pero hoy en día, el poder moverlo perfectamente, poder cargar cosas, el poder seguir trabajando, el poder seguir viviendo, es muy padre. La UNEM de DICAM se encuentra en Avenida Fray Luis de León, sin número, en Centro Sur. Para mayores informes, se pueden comunicar al 442-229-1819. Durante octubre, y en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se conmemora cada 19 de este mes, se busca crear conciencia en la importancia de detectarlo a tiempo, pues actualmente se ha convertido en el tipo de cáncer más frecuente en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Para Noticias RTQ, Mariana Perusquía, Mendoza.